2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15 Aún, mi amor, la noche desde el día de tantas cosas que no tenía idea y la luna es ... me acompaña y me para todos... pero no se peguen ya la gran solí para al año La que me damos tantas veces es mi amor Y la que busco y la cancha muere de mi etapa Y se va por algo de tu amor Y la que me damos tanto fría Y con las estrellas en el suelo Y el camino cuando yo creí en el ámbito Todo lo que nos quedamos El tú mismo es mi ira No, 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 no Vivir y el amor 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 ¡Suscríbete! 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 Yo quiero que yo no me voy a decir Mi canción de la canción, me llené de la canción Yo quiero que me llené de la canción Y me llené de la canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!